¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Para hoy vamos a preparar un juego súper, súper, súper divertido, ¿vale? Pero vamos a necesitar un poquito la ayuda de los papis, ¿vale? Estos son los materiales que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a necesitar son plantillas de las manos y los pies. Si no tenemos impresora, otra opción puede ser estampar las huellas o con un rotu la silueta. También necesitaremos espadadrap. Tenemos ya todo preparado. Como veis, tenemos las siluetas listas y hemos complicado un poquito más el tema y con esparadrapo hemos hecho un circuito de psicomotricidad. Ahora veréis cómo se hace. Bueno, aquí tenemos a nuestro deportista colocando sus manitas y sus pies fenomenal en las siluetas correspondientes. Y una vez que terminamos nos vamos a la parte del esparadrapo. El esparadrapo separado, pies separados. En el junto, pies juntos. Abro, cierro. En los que están tumbaditos son como nuestros ladrillos de psico. Una vez hecho esto, salto y se acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!